Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Últimos 20 minutos de aire en Octavo Arte por www.radio.com.ar Cuando empieza a sonar la previa de lo que va a ser el programa que viene en Octavo Arte, cuando nosotros no estemos aquí, estemos en tierras mendocinas, para ir a un lindo show del señor Carlos el Indio Solari. Por el momento vamos a tratar un tema que nos atañe, que nos preocupa, que venimos hablando hace un tiempo también en el programa o en reiteradas oportunidades. Esta semana se tenía que debatir la ley de reparación integral para las víctimas de Cromañón, pero los legisladores del PRO, del MTS, no fueron a la sesión, por ende no se pudo dar con el quórum. Recordemos, desde el año 2005 los subsidios que reciben por parte del gobierno de la ciudad, hoy gestionado por el PRO, está estancado en los 600 pesos. Este subsidio incluye a víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas fatales, de aquel suceso que todos conocemos, como fue lo sucedido en la República de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. Por ello estamos comunicados con la presidenta de la Asociación Civil Familias por la Vida, estamos hablando de Nilda Gómez. Nilda, bienvenida, Octavo Arte, aquí Mariano Mindlis, también Mauro Suárez y Magdalena Ingeni, te saludan. ¿Cómo estás? Hola Mariano y compañía, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estamos. Ahí están. Nilda, es una parte, un rumor que cada vez parece más fáctico, el hecho de que se pueda llegar a quitar o no este subsidio. ¿Cuál es la información que ustedes desde la asociación manejan? Mirá, el subsidio fue quitado en varias oportunidades y vuelto a restablecer a pedido de la gente y por necesidades, ¿no? Bueno, de hecho, hace un par de años se sacó de manera arbitraria 400 subsidios a 400 sobrevivientes, ya te digo de una manera arbitraria porque no había un criterio lógico para que se les quitara. Y se fueron restableciendo algunos, quedaron ahora esta semana, la semana pasada restablecieron dos más que faltaban. Pero bueno, es todo con mucha pelea y además pareciera que uno tiene que demostrar que es poco menos que indigente para cobrar ese subsidio cuando en realidad lo único que se necesitaría para cobrarlo es haber sido víctima de la masacre de Cromañón, una masacre provocada por un Estado ausente que permitió que República de Cromañón estuviera habilitada cuando no cumplía los requisitos mínimos de la normativa, ¿no? Y que además fuera por poima. No, eso está claro. ¿Y cómo toman ustedes el hecho de que un hombre como Aníbal Ibarra y funcionarios no estén cumpliendo una condena efectiva como si lo está cumpliendo Marc Chabán y también miembros de la banda callejeros? Sí, y algunos funcionarios. La verdad que eso se lo debemos pura y exclusivamente a la situación o a lo que representó Ibarra alguna vez para este país, ¿no? Ibarra era el fiscal en el juicio de la Junta, es decir, fue el fiscal, un abogado exitoso, un jefe de gobierno que tenía una caja importante, que con esa caja obviamente ayudaba al gobierno nacional y era por ahí la pata del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires, que se perdió después de Ibarra. Así que ha sido sostenido de alguna manera muy fuerte, ¿no? Por el gobierno nacional y eso, vos sabés que acá dicen que nosotros tenemos los tres poderes independientes y demás, pero uno ve que muy independientes no son. La justicia en muchos casos recibe demandas específicas, casos específicos, y bueno, en este caso hubo una jueza, María Angélica Croto, que estuvo permanentemente durante ese tiempo, a pesar de una enfermedad cruenta que ya venía pasando y por la cual había estado de licencia, tuvo que volver a su trabajo, hacer que Ibarra fuera sobreseguido en más de ocho oportunidades, y después cuando aseguraron que Ibarra no podía ser acusado nuevamente en materia penal, se retira nuevamente a su licencia, porque era una mujer que estaba enferma. Entonces, de hecho, uno se da cuenta que aquí no es que no alcanzaron las pruebas suficientes para condenar a Ibarra, sino que no hubo voluntad de ningún tipo. No hubo voluntad política ni judicial. Exacto, de aplicarle algún tipo de sanción que tuviera que ver con lo penal, como es su responsabilidad, porque de hecho, uno se pone a ver y es verdad que el hilo se corta por lo más delgado, no digo que no tengan culpa o que no tengan responsabilidad, de hecho está aprobado ahora. La gente dice, sí, hay alguien más responsable que debería estar preso, sí, es verdad, pero no fue, digamos, por una desatención de parte de los sobrevivientes o los familiares, ¿no? O una inacción de nuestra parte, sino que la justicia fue mucho más fuerte que nosotros, los damnificados y las víctimas, en el momento de exigir, ¿no? Ellos fueron, tienen, como que tienen el poder y bueno, decidieron eso y ya está. Y ahora no hay forma de que se pueda volver a incluir a Ibarra dentro de lo que es Tromañón, a no ser que se pueda declarar la imprescriptibilidad de las causas de los funcionarios públicos, que es contra eso a lo que vamos, ¿no? En algún momento eso se tiene que hablar, no puede ser que los funcionarios públicos que cometan actos aberrantes, como en el caso este que ha provocado la muerte de 194 personas y las lesiones infinitas en muchos aspectos de muchísimos sobrevivientes, tenga un plazo de prescripción de dos años. Es decir, cuando vos te levantaste del golpe, aturdido, pudiste juntar tus pedacitos, armarte... También cuando estamos hablando de un caso que llevarlo a la justicia son 194 víctimas, no es algo simple llevarlo a la justicia. En dos años parece mucho tiempo, pero para temas judiciales no es nada. Exactamente, por eso, digamos, lo que estamos haciendo también es buscar la modificación de la ley para que, no sé, no se prescriban a los dos años, porque aparte esto no es algo aislado. El Estado en general comete aberraciones y enseguida zafa. El Estado zafa, no importa cuál sea, si es municipal, si es nacional, si es provincial, pero el Estado siempre zafa y de una manera rápida y las víctimas quedan dando vuelta en una especie de nebulosa donde nadie se hace cargo además, ¿no? Ni el Estado que provocó la masacre, en este caso Ibarra, ni el Estado que se aprovechó de esa masacre como el PRO y que de alguna manera está poniendo palos en la rueda y no quiere hacerse cargo de lo que también como Estado provocaron. No digo gestión, sino como Estado provocaron. A eso yo quería ir. Porque, a ver, está bien, hoy no están los mismos que eran en ese momento, pero hoy está el PRO gobernando la ciudad, gobernando la ciudad y son ellos, según por ejemplo la información que daba a la periodista Romina Mangel, otro día en el programa de Reynaldo Siente Casse, son los principales que quieren sacarle el subsidio y quieren sacarle cualquier tipo de beneficio porque dicen no tienen que seguir manteniéndose a las víctimas o a los familiares cuando la realidad es que la ciudad fue la responsable, no importa qué gobierno, la ciudad de Buenos Aires... Exactamente es lo que vos decís, así es. Ya lo dijo Bergoglio también. La ciudad no ha llorado suficiente a las víctimas de Cromañón. O sea, directamente la responsabilidad no es de la gestión Ibarra, gestión Macri, Ibarra fue el instrumento, ¿no? Claro, exacto. Su impericia, su corrupción, lo rastrero, lo bicho que era, provocó que Cromañón estuviera abierto cuando, ya te digo, no cumplía ninguna de las normas, y permitía que todas las personas que estaban debajo de su mando pudieran coimear, ¿por qué? Porque robaban para ellos y robaban para la corona. De hecho, está, digamos, probado, pero no se pudo llevar a juicio de Ibarra. Pero sí hay tres funcionarios que están presos por coimeros, y hay un subcomisario que está preso cumpliendo una condena por Cromañón, también por coimero. Es decir, que la coima se pudo probar. Es decir, que no estamos hablando de que no existía, de que la corrupción era improbable. No, la corrupción está probada. Está probada porque está probada la coima. De hecho, ya te digo, el subcomisario está preso. Entonces, nadie puede pensar que el que roba abajo, digamos, los que estaban robando, ya sean funcionarios de segunda o tercera línea, no estuvieran avalados por un poder político que se los permitiera. Quien dice esto es Nilda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Familias por la Vida. Nilda, volviendo un poco a lo que es este subsidio, ¿ustedes qué han presentado o cómo se ha tratado el hecho de que esté estancado en 600 pesos desde el año 2005, hace ocho años, un valor que en aquel entonces significaría una moneda? Ya no lo es más. Teníamos que estar hablando de 2.000 y monedas mínimo, 2.500 pesos mínimo. ¿Y cómo toman también que no se haya podido tratar esta semana la sesión porque legisladores del PRO y del MTS no fueron a la sesión esta que en definitiva no existió? Mirá, con respecto al monto, la verdad que nunca nos preocupamos, ni siquiera por la cantidad, ni siquiera lo cobrábamos al principio. Empezamos a cobrarlo mucho tiempo después cuando nos dimos cuenta de que era un monto que estaba una partida económica presupuestaria que estaba ya destinada a que las víctimas la utilizaran y si no era utilizado por las víctimas estaba siendo utilizado por Ibarra para su campaña, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a cobrarlo y de hecho mucha gente lo gastó en distintas actividades como por ejemplo en la asociación, ¿no? Comprando una cosa, llevando banderas, es decir, haciendo remeras, muy poca gente lo utilizó, digamos, para comer o porque lo necesitaba para seguir viviendo. Después uno empieza a utilizarlo en la medicación, en el psiquiatra, en el psicólogo y la verdad que nunca, así como no le dimos importancia a eso, lo retiramos recién cuando nos dimos cuenta que Ibarra lo estaba utilizando para pagar comedores, centros de jubilados, hacer marchas a su favor, entonces ahí decidimos retirarlo. Después no nos preocupó mucho. Ahora, el tema fue que a medida que fueron pasando los años, nosotros vimos que los sobrevivientes en muchos casos no podían volver a su ámbito laboral normal, no podían volver a su ámbito educativo normal, la salud estaba quebrada, muchos padres con la salud, de hecho fallecieron 25 papás y nos dimos cuenta que realmente el importe se había quedado como muy atrasado, pero la pelea en ese momento era sigan apoyando, sigan pagando el subsidio, porque hay mucha gente que lo necesita, de hecho hay matrimonios grandes que han perdido a su único hijo, quien lo sostenía económicamente y esa gente ha quedado como colgada de la brocha, le sacaron la escalera y quedaron colgados de la brocha. Hay que asistirlos, es decir, el Estado provocó que este matrimonio estuviera ya sin hijos que lo ayudara, entonces tenés que, sí o sí lo tenés que acompañar, lo tenés que sostener, es el Estado el responsable. Entonces, lo que nosotros nos preocupábamos en esos momentos, en esos tiempos, era, bueno, sigan pagando, cada vez que intentaban dejar de pagar, que no fueron pocas las veces, nosotros hacíamos alguna acción que, mira, incluso uno a riesgo de parecer que nos importaba el dinero, que solo nos importaba el dinero, uno tomaba las riendas, iba y peleaba por el subsidio, porque había numerosos y contados, digamos, que los podías identificar, no es que uno pensaba, hay un montón de gente que lo necesita, no, eran fulano, sultano, mengano, es decir, bien individualizados, entonces vos decías, esta gente lo necesita, entonces tienen que garantizar que esta gente siga cobrando ese beneficio, entre comillas, porque la verdad que no se puede hablar de beneficio, en absoluto, pero por lo menos para seguir viviendo, para poder ir al psicólogo, al psiquiatra y comprarse los medicamentos, te digo que hay muchos casos en que o les han matado los dos hijos, o el único hijo que tenían, pero hay muchísimos casos así, entonces, y en general eran chicos grandes que tenían un título y que ayudaban económicamente en la casa, entonces, en ese tiempo fue la pelea por sigan pagándolo, pero ahora con, digamos, el nivel de inflación que hubo, las cosas como fueron pasando, realmente es un monto insignificante, que no ayuda a nadie, porque además un psiquiatra en este momento te está cobrando entre 300 y 400 pesos, y a veces te ve dos o tres veces en la semana, de acuerdo a la situación en la que estés, y el estrés postraumático es algo que no se cura en un tiempo determinado, y que además no es una cosa por ahí constante, por ahí estás bien durante unos meses y después te pasó algo y volviste todo para atrás y empezás con depresión y otra vez tenés que ir más seguido al psiquiatra y el psicólogo te cita una vez por semana y tenés que volver a medicarte, y ya es una cuestión de, digamos, que atañe a lo que es la víctima en sí. Hola Nilda, hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola Magdalena, ¿cómo te va? Bien, ¿sabés que te escuchaba? Y me parecía hasta absurdo tener que estar hablando de si el gobierno de la ciudad les va a quitar o no el subsidio, porque uno, sin quererlo, porque en realidad uno tal vez quiere ayudar haciendo esto notorio, de que les quieren quitar este subsidio, está poniendo el foco nuevamente en la plata, y yo creo que ninguno de nosotros, aunque cerremos los ojos, abramos el corazón, pasemos por Cromañón, miremos las fotos, los mensajes, y podamos emocionarnos con eso, entendemos siquiera lo que es estar en esa situación. Como decís vos, esto no es una cuestión que el tiempo va curando esa herida, tal vez hace que duela menos, tal vez hace que pueda sonreír por la vida de aquella persona que quedó ahí trunca, para decirlo de alguna forma, pero me parece que acá la plata no es lo que está en juego, es hasta, diría que es, estamos haciendo, sin quererlo obviamente, pero campaña hablando de este subsidio que le quieren quitar, porque la verdad es que la gente no lo entiende, porque después esa calle por donde estuvo cerrada mucho tiempo se abrió nuevamente, y para nosotros es una calle más, para los que tuvimos la suerte de alguna forma de no tener a ningún ser querido que quedó allí, pero me imagino que para ustedes no es así, ¿cómo es esa lucha después de casi 10 años? Es una lucha tremenda porque cuando se habla de plata nadie quiere hablar de plata, ¿viste? Porque es como vos decís, te ponés otra vez el foco en el dinero, cuando en realidad lo único que se está pidiendo es que se sostenga a la víctima hasta que tenga un alta social, es decir, hasta que pueda incluirse en los diferentes estamentos de la sociedad, ¿no es cierto? Y la verdad que eso es muy difícil porque siempre terminamos hablando de lo mismo. Con respecto a la calle que nombrás, vos sabés que vamos a tener una pelea bastante complicada otra vez porque el juez Gallardo acaba de hacer lugar a un pedido de otros familiares de que se abra la calle Bartolomé Mitre, que pase otra vez el colectivo por el santuario, que se cierre la calle que se abrió paralela donde antes no había nada y que, o sea, que se pase sobre la memoria de los chicos y que en la calle donde no había nada se ponga un monumento. La verdad que es otra pelea que comenzamos otra vez y que, bueno, que va como que te va abriendo más las heridas, ¿no? Es decir, nunca la podemos cerrar. Por eso esta ley también es importante del hecho de que uno ya dejaría de estar pensando en ese decreto y habría muchos papás y muchas familias y muchos sobrevivientes que ya ese tema lo tendrían como, digamos, cerrado desde algún lugar, ¿no? Es decir, ya no tenés que ir a pelear cada seis meses, a pedir una reunión con la RETA, con cualquiera de ellos para que entienda la necesidad de seguir sosteniendo el subsidio, ¿no? Entonces ese tema estaría. Pero se nos abre ahora otra vez la lucha por la calle, el compromiso de muchos padres, la necesidad de estar ahí, porque nosotros estamos mucho tiempo en el santuario, o sea, sentados en esos bancos que tenemos allí, mirando las fotos de los chicos, ¿no? Y hacemos las celebraciones religiosas y arrancamos de ahí cuando vamos a marchar y ahora esto es otra vez un tembladeral. Entonces también es eso importante, ¿no? Se cuenta que jamás uno está tranquilo, porque cada dos por tres aparece algo que te vuelve a dar un cimbronazo. Por ejemplo, todavía no se expidió casación sobre Levi, hay cinco funcionarios que están sobreseídos, hay una funcionaria que estaba presa pero salió para amamantar a su hijo y tiene prisión domiciliaria. Es decir, siempre hay cosas que tienen que ver con cromañón que te desestabilizan nuevamente y te hacen caer en muchos casos en situaciones donde se necesita otra vez el médico, otra vez el psicólogo, ¿no? Por eso la necesidad del subsidio. Pero vos fíjate que dentro mismo del grupo de padres hay otros papás que dicen, no se puede pedir, y esto es lo terrible, ¿no? Porque al final queda así también para la sociedad. No se puede pedir un sueldo por ser sobreviviente. Es lógico, nadie está pidiendo un sueldo por ser sobreviviente. Va más allá, me parece, Nilda. Claro que sí. Y lo que nosotros, la razón por la cual traemos este tema, por lo menos nosotros a nuestro programa, Octavo Arte, es porque entendemos que hay una política del gobierno de la ciudad hace tiempo, ya desde que está aquí, de tener una ciudad para pocos que excluye a muchísimas personas. Y nos parecía, o me parece, voy a hablar personalmente y por mí en modo singular, que en caso de quitar este subsidio, que es un rumor que cada vez es más fáctico, se estaría hablando de que estaríamos excluyendo aún más a aquellas víctimas o a aquellos familiares de víctimas. Es por eso que decimos que el subsidio es mucho más que el dinero. Que quede claro que nos centramos en esto por 600 pesos más o 600 pesos menos o mil pesos más o mil pesos menos. Hay cosas, creo que, mucho más amplias y abarcativas que el dinero. Claro que sí, es una concepción. Es una concepción de... Además es una visión de la realidad también, ¿viste? Hoy en día los políticos lo que quieren es meter a Cromañón y a las víctimas, a los padres, a los padres, a que los padres se mueren y que los sobrevivientes se olviden. Y si no, momentáneamente meterlos bajo una alfombra, esconderlos, ¿viste? Es realmente como vos decís. Cuando nosotros seguimos insistiendo, yo al menos lo que digo siempre y lo que la asociación también manifiesta, si uno no tendría que meter la mano en su bolsillo para sacar un solo peso, para pagar un gasto que generó la masacre que uno no provocó, que ni esperó, que ni se imaginó jamás y por la cual no para de llorar en toda la vida y no vamos a parar de llorar jamás porque es un hijo el que falta. Yo siempre digo hasta las flores tendría que reclamarle al Estado. Es decir, porque esto también es importante, el Estado los mató. No es que los chicos se enfermaron y se murieron porque estaban enfermos. Acá hay un Estado que actuó, pero actuó de una manera increíblemente comprobable. Ya te digo, hay un subcomisario que está preso por coimero y los funcionarios también están presos por coimeros. Es decir, acá la coima estaba, la ambición estaba. Es decir, esos son los elementos que tienen que hacer ver que un Estado actuó de una manera eficaz para provocar la muerte de 194 personas. Esos son los responsables. Entonces, de ninguna manera pueden hacerse los otros o mirar para otro lado. Aunque lo siguen haciendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque tenemos una convicción muy firme de lo que estamos reclamando. Nilda, te pido disculpas y te agradezco por el tiempo. Nosotros tenemos que cerrar el programa ahora. Son 20.59. Tenemos que cerrar, si no realmente nos quedaríamos hablando un tiempo más. Desde ya la invitación y las puertas abiertas de Octavuarte para cuando guste. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y para la audiencia también. La palabra de Nilda Gómez, la presidenta de la Asociación Civil Familia por la Vida, también madre de una de las víctimas de Cromañón. Gracias. 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 Gracias.